Viceministra, debemos hacer un alto en esta conversación porque en estos momentos se está realizando el acto de graduación de oficiales técnicos de la Academia Militar en el Fuerte Tiona. Boris Castellano con los detalles de la actividad. Adelante, Boris, taja al aire. Supremo Hugo Chávez, sin novedad. Así es, Erika, gracias por el pase. Nos encontramos en la Universidad Militar Bolivariana y escuchemos palabras de la llegada del Jefe de Estado, Nicolás Maduro. Independencia y patria socialista. Y comandante jefe, permiso para arquear. Bien, en este momento entonces el Jefe de Estado, Erika, está haciendo su llegada a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela para continuar con los actos de graduación en esta oportunidad de los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ocurrirá el día de hoy y en la cual, como siempre, están presentes los comandantes de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes también la noche del día de hoy, y esto es una información de interés, van a ser juramentados sus nuevos comandantes luego de los anuncios realizados por el Jefe de Estado el pasado día lunes durante la graduación de los oficiales de las distintas academias que componen la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, a propósito también de lo que ha sido toda esta actividad que se ha venido realizando en los últimos días ha ratificado nuevamente el compromiso de la Fuerza Armada en coadyuvar a lo que es el desarrollo nacional tomando en cuenta lo que es el elevado perfil profesional de sus integrantes de hecho, varios de los comandantes salientes de componentes que el día de hoy van a entregar sus cargos han sido llamados a prestar servicio en el interior del gobierno bolivariano Escuchemos los respetos que se prestan al Jefe de Estado, Nicolás Maduro ¡Adiós! 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 Y luego de haber escuchado los honores militares correspondientes a su alta investidura, el presidente Nicolás Maduro ahora desfila por el callejón de honor compuesto por los integrantes de los centros de formación de oficiales de la Fuerza Armada que se encuentran a esta hora en el interior de la Universidad Militar Bolivariana, que se encuentra también colindante al patio de honor, donde ya se encuentran a la espera más de 480 nuevos oficiales técnicos, figura creada por la revolución de presidente y comandante Hugo Chávez Frías, objeto de llevar el socialismo al interior de los cuarteles y renovar a la Fuerza Armada en función de los elevados intereses que le espera para el siglo XXI. Ya el jefe de estado está haciendo el cruce hacia el salón de honor de la Academia del Ejército, una de las academias que compone la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y que colinda con el patio de honor hacia el cual va a hacer ingreso dentro de pocos instantes para iniciar de manera formal esta actividad. Erika, que a ti y a todas las personas que sintonizan venezolana de televisión, les estamos llevando en este momento a sus hogares. Importante porque el día de hoy se va a hacer la juramentación de los nuevos comandantes de componentes del Ejército, la Guardia Nacional, la Armada y la milicia. Hace acto de presencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por el ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, por la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, por el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, por el ciudadano general en jefe, Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el ciudadano mayor general, Luis Quintero Machado, viceministro de Educación para la Defensa, por el ciudadano general de brigada, Alexis José Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y de los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del alto mando militar, y demás personalidades que le acompañan en este acto castrense, que llena de júbilo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos por naturaleza, soldadas y soldados del pueblo, soldados de esta revolución, hijas e hijos de Bolívar y Chávez, somos patriotas hasta la médula, unidad, lucha, batalla y victoria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gracias! 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 Callejón de honor, de frente, para. ...graduando en esta promoción de oficiales técnicos, un total de 486, 138 mujeres, que forman un total de 1.600 egresados de la Academia Técnica Militar, señores, tengan todas y todos ustedes, muy buenas noches. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, ministra del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, el mayor general Luis Quintero Machado, viceministro de Educación para la Defensa, y el general de brigada Alexis José Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo al contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades en este patio de honor. Y agradecen su asistencia al acto con motivo, a la transmisión de mando de los componentes militares, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Graduación de los oficiales técnicos del año 2014, pertenecientes a la promoción bicentenario de la Batalla de la Victoria, y pase a la reserva activa de los oficiales técnicos egresados a las antiguas escuelas de suboficiales profesionales de carrera en el año 1984, por treinta años de servicio cumplido. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Yo sigo la carrera gloriosa de las armas, solo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. ¡Simón Bolivar! ¡Pensamiento revolucionario! Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Bolivar, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces militares, las raíces de nuestro pensamiento antiimperialistas, humanistas y libertador. Comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. ¡Cávez vive! ¡La patria sigue! ¡A mi creer! ¡Chum! ¡Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo! Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todo el personal asistente a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Firme! ¡Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo! ¡하 tôinated! ¡He Waiting! ¡Vamos! ¡Firme! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡En lo de la voz! ¡El liberalismo que otra vez triunfó! ¡El liberalismo que otra vez triunfó! ¡Bien fuerte! ¡El liberalismo que otra vez triunfó! ¡El liberalismo que otra vez triunfó! ¡El liberalismo que otra vez triunfó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el comandante supremo Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros! ¡Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Atención presenten! ¡Arr! ¡Atención presenten! ¡Arr! ¡Atención presenten! ¡Atención presenten! ¡Atención presenten! ¡Arr! ¡Honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez! Atención, presenten... ¡Al hombro! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención, presenten... ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Porción general de brigada, Fabio Zavarse Pavón, comandante del comando regional número 5, del comando nacional anti extorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Atención, presenten... ¡Atención, presenten... ¡Atención, presenten... ...con la finalidad de dar el parte del personal encuadrado en formación y solicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Arramada Nacional Bolivariana, el respectivo permiso para dar inicio al acto. ¡Atención, presenten... Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas noches. Buenas noches. Permiso para darle parte por la agrupación de parada. Adelante. Presente, mil quinientos combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y radicalmente chavistas, quienes hoy, conscientes del momento histórico que atraviesa nuestra patria, ratificamos el compromiso con la revolución bolivariana para defender el legado de nuestro comandante supremo y eterno ante cualquier amenaza interna o externa que atente contra la tranquilidad pública de la nación. Igualmente, ratificamos el compromiso irreductible de marchar al lado de los más necesitados para juntos preservar los logros alcanzados por la revolución bolivariana y así, finalmente, construir una patria más digna, más justa, más socialista, donde definitivamente el ser humano siga siendo la prioridad. Mi comandante en jefe solicito su autorización para analizar el acto de transmisión de mando de los componentes ejército bolivariano, armada bolivariana, guardia nacional bolivariana y la milicia bolivariana, graduación conjunta de los oficiales técnicos integrantes de la promoción bicentenario de la batalla de la victoria y pase a la reserva activa de los oficiales técnicos egresados de las antiguas escuelas de sus oficiales en el año de mil novecientos ochenta y cuatro. Como no, general Zavar Cepagón, quiero en primer lugar saludar a todos los oficiales que hoy se gradúan, a sus familiares que junto con ellos vienen a formar parte de la gran familia militar de nuestra patria bolivariana. Quiero resaltar la importancia de que los oficiales técnicos de la Fuerza Armada tengan una formación universitaria de base que le da la disciplina, la doctrina, la fuerza al ser militar de la patria. Pero a su vez, lo dota de conocimientos para continuar creciendo de aquí en adelante, muchachos, muchachas que hoy se gradúan, creciendo junto al crecimiento y el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen que ir juntos en su crecimiento, en su expansión, en su desarrollo, en su mejoramiento moral, en todos los pasos que hay que dar para mejorar cualitativamente la calidad del profesional que salen de nuestras academias, de nuestras universidades militares, para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como hemos dicho en estos días extraordinarios de patriotismo, de graduaciones, en estos días extraordinarios de eventos militares tan significativos. En el mes de julio, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Zabar Cepabón, como lo ha dicho usted, sigue siendo vanguardia moral, ética, espiritual de la patria que estamos construyendo, y sobre todo, dando demostraciones de fortaleza frente a las dificultades que la vida o la historia nos ponga o nos tenga preparado en el futuro. Así que general Zabar Cepabón, vamos a iniciar este acto con toda la especial fuerza que hay que ponerle, y energía espiritual para que sea una graduación que llene de fuerza a este futuro que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante, general. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patro socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. De frente. ¡Arr! Una vez obtenido el permiso del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para dar inicio al acto, el señor general de brigada Fabio Zabar Cepabón, comandante de la agrupación de parada, regresa a su sitio de comando en la formación. El general de brigada Fabio Zabar Cepabón, es egresado de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el año 1988, perteneciente a la segunda promoción Batalla de Niquitao. Ha realizado todos los cursos inherentes a su grado y ha ocupado los siguientes cargos. Segundo comandante del Comando Regional Número 5, comandante del Grupo de Acciones del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante del destacamento número 25 de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante del Escuadrón Montado Guaraida Repano, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Al! ¡Vital! ¡Frim! ¡Descansen! ¡Arreda! ¡Adicción! En el presente acto se llevarán a cabo las siguientes ceremonias militares. Transmisión de mando de los componentes militares Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Imposición de la orden militar de la defensa nacional en el grado de caballero. A los oficiales que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito de cada uno de los núcleos de formación de la Academia Técnica Militar. Graduación y ascenso de los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Como integrantes de la promoción Bicentenario de la Batalla de la Victoria. Igualmente se efectuará el pase a la reserva activa por 30 años de servicio cumplidos de manera intachable dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los egresados de las antiguas escuelas de suboficiales de carrera en el año 1984. Promociones Ejército Bolivariano. Curso de formación de oficiales técnicos número 9. Armada Bolivariana, maestre mayor fallecido Miguel Ángel Reaño. Aviación Militar Bolivariana, maestro técnico mayor Oscar Alberto Rangel Aguilar. Escuela de Comunicaciones y Electrónica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, coronel fallecido Elisaúl Santelís Santelís. Escuela de Enfermería de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enfermera fallecida Antonia Fernández. Fuerte los aplausos para estos hombres y mujeres de la patria de Bolívar y Chávez. Entrega de los estandartes de los componentes militares y la milicia bolivariana. Capitán. Capitán. Abierto ya. Enfrenti. ¡Gracias! 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 Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas noches. Buenas noches. Permiso para hablar con usted y hacer entrega de los estandartes de los componentes Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana a nuestros Comandantes Generales. Autorizado. Cuatro pasos laterales a la izquierda. En este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo este acto de transmisión de mando de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les repetimos la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Milicia que el día de hoy están recibiendo a sus nuevos comandantes en este acto realizado en el Fuerte Tiuna en la ciudad de Caracas. Entrega del estandarte del Ejército Bolivariano, el Ciondo Mayor General Alexis Ascensión López Ramírez, Comandante General del Ejército Bolivariano, hace entrega del estandarte del Ejército Bolivariano al Ciondo Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte de nuestro glorioso Ejército Bolivariano. Lo felicito, querido compañero Mayor General, ha sido y es un gran soldado de la patria. Ahora, grandes funciones para el Estado. Recibo de sus manos el estandarte del Ejército Bolivariano como se lo entregué, invicto. Con la convicción de haberlo comandado apegado a la Constitución y a las leyes, con lealdad a los principios y valores que nos dejó nuestro libertador Simón Bolivar y nuestro comandante en jefe Hugo Chávez. Trabajé por el mantenimiento de la unidad de mando, de su organización, del profesionalismo y por la conservación de esos valores. Muy bien. Una sola Fuerza Armada, un ejército, una patria. Así es. Felicitaciones. El ciudadano mayor general Gerardo José Izquierdo Torre recibe el estandarte del Ejército Bolivariano de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el eximio estandarte del glorioso Ejército Nacional Bolivariano. Cómo no, mayor general Izquierdo Torre, aquí le entrego el estandarte de nuestro glorioso, heroico y amado Ejército Bolivariano. Señor, mi comandante en jefe, recibo con mucho honor, apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y reglamentos militares, el estandarte de este componente, en este acto de conjunción de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, con el compromiso de cumplir las órdenes cabalmente establecidas por usted, por nuestras leyes y reglamentos en la protección de nuestro pueblo, de la geografía nacional, como vanguardia de esta revolución bolivariana impulsada por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Que así sea, que Dios lo bendiga. Adelanto. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana, el ciudadano almirante Gilberto Amil Capito Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana, hace entrega del estandarte de la Armada Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante en jefe. Buenas noches. Solicito su autorización para hacerle entrega del glorioso estandarte de la Armada Bolivariana, de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Comandante en jefe. Le entrego el glorioso estandarte de la Armada Bolivariana y le entrego el cumplimiento de orden de su misión encomendada. Le informo al pueblo venezolano que las aguas jurisdiccionales venezolanas están blindadas con 970 millas diarias de exploración, búsqueda y protección de la Venezuela azul del gigante. La Armada está en el plan de la patria en sus corazones. Y al comandante infinito le digo que su legado y el plan de la patria al momento ante los venezolanos lo hemos alcanzado en un 65%. Gracias, mi comandante, por sus consejas que me permitieron comandar a mujeres y hombres de fortaleza. Muy bien, almirante Pinto Blanco, le tengo que decir, misión cumplida. Muchas gracias por toda la lealtad, la disciplina y la entrega y el sacrificio como patriota y revolucionario que usted es. Felicitaciones. Gracias, mi comandante. El ciudadano almirante Jairo Avendaño Quintero recibe el estandarte de la Armada Bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Llévelo con dignidad, con honor, con mucha lealtad a nuestra patria y mucha disciplina. Mi comandante en jefe, recibo este estandarte de un soldado del pueblo, para el pueblo, de un soldado del espíritu del cadete, de un cadete del espíritu bolivariano, de un bolivariano chavista y de un chavista revolucionario. La Armada Bolivariana puede contar con ella por su lealtad hacia usted y hacia el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Muy bien. Suerte en su trabajo y que Dios lo bendiga. Gracias, mi comandante jefe. La patria sigue. Viviremos y venceremos. Autorizado. Entrega del estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana, el ciudadano mayor general, Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, hace entrega del estandarte de la Guardia Nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante jefe. Buenas noches. Le informo que solicito tu autorización para entregarle el estandarte de nuestra Glorosa Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado. Componente que recibí con honor, enarbolé este estandarte con honor y entrego con honor, mi comandante jefe. Así lo reconozco. Un componente de proveedad la lealtad, aguerrido y 100% combativo en la lucha por la paz. Así es. Y jamás olvidaré toda la entrega, el sacrificio, el trabajo, la disciplina y el liderazgo que usted, mayor general, Justa Noguera Pietri, desarrolló. Ha sido un ejemplo yo en su liderazgo militar. Lo felicito. Entendido, mi comandante jefe. Muchas gracias. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, priso para retirarnos. Adelante. El ciudadano mayor general, Gabriel Ramón Oviedo Colmenares, recibe el estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante en jefe. Buenas noches. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir el estandarte de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Aquí tiene. Mayor general Oviedo, vaya con mucho amor a nuestra patria, mucha lealtad a nuestro pueblo, mucha disciplina, trabajo, entrega permanente a fortalecer nuestra Guardia Nacional Bolivariana y a seguir fortaleciendo la protección de nuestra patria y sobre todo la preservación de la paz. Mi comandante en jefe, doy gracias a Dios por esta oportunidad, me comprometo, ratifico mi compromiso de seguir trabajando en función de aportar cada día más y ayudar a construir el socialismo del siglo XXI que nos trazó nuestro comandante Chávez y que estoy seguro que usted, todo el pueblo de Venezuela, todas nuestras generaciones, veremos una vez que hayamos logrado los objetivos que tenemos trazados de hacer una potencia de Venezuela. Ahí estará la Guardia Nacional dando soporte a mi comandante en jefe. Así va a ser. Que Dios lo bendiga y siempre lo acompañe. Adelante. Adelante. Entrega del estandarte de la milicia bolivariana, el ciudadano mayor general José Antonio Briseño Moreno, comandante general de la milicia bolivariana, hace entrega del estandarte de la milicia bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para entregarle el estandarte de la milicia bolivariana. Cómo no. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte de la milicia bolivariana, cuerpo especial que comandé con honor y orgullo por un laxo de un año, apegado a las leyes y reglamentos militares y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien, mayor general Briseño Moreno, lo felicito por toda su honestidad, su sacrificio, su entrega y usted le ha ensanchado el camino de esta creación gigantesca de nuestro comandante Hugo Chávez. Era su orgullo, era su mayor deseo que nuestro pueblo se organizara para la defensa y para garantizar la seguridad de la patria. La milicia nacional bolivariana, lo felicito. Mi comandante en jefe, permiso para entregarle el estandarte de la milicia bolivariana. Adelante. El ciudadano mayor general, Yomar José Rubio Silva, recibe el estandarte de la milicia bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante en jefe. Buenas noches. Permiso para recibir el estandarte de la milicia bolivariana. Mayor general Rubio Silva, vaya adelante con la disciplina, la entrega, la exigencia que lo caracteriza. Máxima exigencia para construir una milicia bolivariana que sea garantía también de estabilidad, de paz y de seguridad para la patria. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la milicia bolivariana, la cual comandaré apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre cumpliendo las órdenes y direcciones emanadas por usted y apegado al legado dejado por mi comandante Chávez en el plan de la patria. Así es, adelante, felicitaciones. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega de los estandartes a los portaestandartes de los diferentes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bien, en este momento hemos visto la designación de los nuevos comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército Nacional Bolivariano, de la Armada Bolivariana y del cuerpo de la milicia de manos del comandante presidente Nicolás Maduro Mor. Una transmisión que le estamos llevando en vivo y en directo a sus hogares desde el Fuerte Tiuna, en Caracas. De esta forma, volvemos nuevamente con nuestra compañera Daniela Rivas, quien ya se encuentra en los estudios de la noticia. Adelante, Daniela. Miren, vamos a un corte. Dígame. Vamos a la academia, vamos a un corte. Está el acto militar con el presidente Nicolás Maduro. Adelante, por favor. Teniente Antonio Eduardo Gil Milano. Teniente Layoner Padrón Torres. Teniente Luis David Ochoa Gutiérrez. Teniente Eliuska Olaisola González. Gracias por el paso a los compañeros de Cayendo y Corriendo. Continuamos nuevamente acá en la academia militar de la Universidad Militar Bolivariana de la Fuerza Armada. ¿Qué está ocurriendo acá el día de hoy? Pues bien, se están graduando una nueva promoción de oficiales técnicos de la Fuerza Armada, 486 en total, como dato de interés, 138 mujeres. Y quizás también como dato de interés muy, muy relevante es el hecho de que estos son los primeros oficiales técnicos que ingresaron como jóvenes a este centro de formación, a la academia de oficiales técnicos. Y se formaron durante cuatro años en este lugar. El proceso que se ha venido realizando con los oficiales técnicos había sido el de conversión y asimilación de los antiguos suboficiales a las jerarquías de oficiales técnicos. Sin embargo, estos jóvenes que estamos viendo hoy en pantalla, que están recibiendo su sable por parte del presidente Nicolás Maduro, fueron bachilleres que ingresaron a la escuela de formación de oficiales técnicos y luego de cuatro años de formación, hoy están viendo coronados sus esfuerzos con este logro personal y profesional, como lo es convertirse en un oficial técnico de la República. Es importante aclarar que actualmente en la Fuerza Armada existen tres denominaciones de oficiales. Los oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en cada uno de los cuatro componentes. Los oficiales técnicos, que eran los anteriormente conocidos como suboficiales. Y los oficiales de tropa, que corresponden a los sargentos, que se les está dando también la posibilidad de ascender profesionalmente al asumir esta nueva jerarquía y grado militar creada en revolución, como lo son los oficiales técnicos, los oficiales de tropa y los oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué son importantes los oficiales técnicos? Pues bien, porque ellos son los encargados de realizar la actualización y mantenimiento de todos los sistemas de armas que posee la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son ellos los que literalmente arman y desarman los tanques, aviones y embarcaciones que tiene la Fuerza Armada hoy en el presente y los mantienen a tono para que puedan salvaguardar, proteger y patrullar la soberanía de nuestro país. Los modernos aviones Sukhoi-30 no podrían volar si no fuera por los oficiales técnicos. Los modernos tanques T-72 no podrían movilizarse como lo hacen por todo el territorio nacional, si no fuera por el trabajo de los oficiales técnicos. Las patrulleras oceánicas adquiridas recientemente a España no podrían realizar su trabajo en los mares venezolanos si no fuera por el trabajo de los oficiales técnicos, ya que son ellos los que poseen la cualidad profesional, la formación técnico-militar para realizar el mantenimiento de estos avanzados sistemas que hoy en día posee la Revolución Bolivariana. De allí la importancia de lo que está ocurriendo el día de hoy, pues también se puede considerar como un acto de justicia, ya que la figura de los oficiales técnicos fue creada por el comandante Hugo Chávez precisamente a objeto de llevar el socialismo al interior de los cuarteles y eliminar las odiosas diferencias que en el pasado existían en la Cuarta República, en la cual se creaba la denominación de suboficial, que a objeto y en consideración del comandante Hugo Chávez era degradante, y además limitaba los beneficios socioeconómicos e inclusive el disfruto de las instalaciones militares de una forma diferenciada al de los oficiales de academia de ese entonces. Con la Revolución Bolivariana eso se acabó y ahora se abre este proceso de formación de los oficiales técnicos que tienen los mismos derechos que los oficiales de la Universidad Militar Bolivariana, con pequeñas variaciones, pero que sin lugar a dudas es un gran avance que hoy en día hace mucho más atractiva la formación de los oficiales técnicos hoy en el presente. Un punto importante también para quienes nos están escuchando a esta hora desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es el hecho de que también poco antes se realizó la juramentación de los nuevos comandantes del ejército, la Guardia Nacional, la Armada Bolivariana y del cuerpo de la milicia, que estrenaron nuevos comandantes el día de hoy. En el caso de la aviación se mantiene su mismo comandante que fue ratificado en su cargo hace 48 horas por el presidente Nicolás Maduro, quien también ratificó en sus cargos a la ministra de la defensa, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez y al comandante estratégico operacional, al comandante estratégico operacional, Corrijo, Vladimir Padrino López. También se encuentra acá el mayor general y los generales de división y generales de brigada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y como dato resaltante también se encuentra Jacinto Pérez Arcai, quien hace ya pocos días fue ascendido al grado militar de general en jefe e inclusive marcó un nuevo récord en la historia de nuestro país al ser el oficial de mayor edad en alcanzar esta elevada jerarquía en el seno de la Fuerza Armada. Hoy los oficiales técnicos de la Armada, la Guardia Nacional, la aviación y el ejército están recibiendo sus sables de manos del presidente Nicolás Maduro, quien ha insistido en ser él quien se los entregue uno a uno de forma personal en este acto que les estamos llevando desde el Fuerte de Tiuna en Caracas. De esta forma volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante. Bien amigos, en este momento se realiza el acto de grabación de oficiales técnicos de la Academia Militar en Fuerte de Tiuna. Nuestro compañero Boris Castellano se encuentra allí con los detalles. Buenas noches Boris, te escuchamos. Compañeros en los estudios, efectivamente 486 nuevos oficiales técnicos, una figura creada en revolución, están recibiendo el día de hoy su sable de parte del comandante de la Fuerza Armada, el presidente Nicolás Maduro, quien ha insistido particularmente en entregar a cada uno de estos 486 graduandos su sable que los acredita como oficial técnico de la República. Ya en este momento podemos apreciar el instante en el cual los oficiales técnicos de la Armada se encuentran recibiendo su sable en un acto cargado de mucha emotividad ya que esta carrera que requiere cuatro años de formación en la Academia de Formación de los Oficiales Técnicos está siendo presenciada también por los familiares, amigos y allegados de los graduandos el día de hoy. Un punto importante también es que esta figura de los oficiales técnicos fue creada gracias a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprobada en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez Frías y que viene a unirse a la figura de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana que ya existía en la Fuerza Armada y la nueva figura de los oficiales de tropa. Es así que tenemos ahora tres variantes de lo que es la oficialidad de la Fuerza Armada que significan una transformación profunda en la Fuerza Armada ya que el comandante supremo Hugo Chávez Frías quería con este cambio significar que todo el trabajo de todos los integrantes de la Fuerza Armada es igual de importante, igual de valedero e igual de significativo para la custodia de nuestra soberanía. Y en el caso de los oficiales técnicos es particularmente importante ya que son ellos los encargados de operar y realizar el mantenimiento principalmente de los sistemas más avanzados que posee la Fuerza Armada tanto los misiles de defensa antiaérea, los submarinos, los tanques, los blindados y los sistemas informáticos y computarizados de la Fuerza Armada son actualizados y modernizados por la oficialidad técnica que son los que mantienen la operatividad de la Fuerza Armada y también son los responsables del proceso de transferencia tecnológica ya que por ejemplo la fabricación en Venezuela de las patrulleras litoral que fue firmado con España es ejecutado precisamente por este perfil de oficiales así como también los procesos de ensamblaje y construcción de fábricas de radiotransmisores para la Fuerza Armada de fusiles Kalashnikov también la fabricación de vehículos Tuna así como también los proyectos para los centros de mantenimiento y modernización de los sistemas de defensa aérea estos sistemas que cada vez son más complejos debido a lo que es el proceso de modernización de la Fuerza Armada son operados por estos oficiales técnicos que el día de hoy en una cuantía de 486 que están recibiendo su sable de parte del presidente Nicolás Maduro un ejemplo que por ejemplo nos puede ilustrar de lo que es la creciente complejidad que está asumiendo lo que son los sistemas de defensa de nuestro país lo tenemos por ejemplo en el caso de la aviación que el día de hoy está recibiendo su sable de su oficialidad técnica en el pasado los aviones Mirage 30 requerían de tres técnicos para su mantenimiento algo que se elevó a cinco con la llegada en los años 80 de los aviones F-16 sin embargo ahora en el presente el mantenimiento y operación de los aviones Supoy 30 que son los más modernos que tienen la Fuerza Armada ya no requieren de tres o cinco técnicos a dedicación exclusiva sino de 12 y esto nos ilustra un poco de lo que es la complejidad y la tecnología que tiene la Fuerza Armada y de la importancia de la labor que tienen estos oficiales técnicos quienes son los que literalmente arman y desarman estos aviones y todos los sistemas de la Fuerza Armada para realizarle los mantenimientos periódicos y también, y esto es importante destacarlo realizar incorporaciones tecnológicas desarrolladas en el país para mejorar nuestros sistemas de defensa algo que se hace particularmente patente en el caso de los vehículos TUNA que fueron diseñados en Venezuela y en el cual la oficialidad técnica jugó un papel fundamental tanto en su diseño como en su fabricación que ahora se está realizando con éxito en Venezuela también podemos informarles a todos los que nos están sintonizando en la misión estelar de la noticia que se realizó la transmisión de mando del nuevo comandante del Ejército Nacional Bolivariano de la Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional y de la milicia cambios que fueron anunciados por el presidente Nicolás Maduro el pasado día lunes durante la graduación de los graduandos de la Universidad Militar Bolivariana que tuvo lugar en este mismo sitio entre 48 horas pues bien, esta es la información que les podemos ofrecer desde el Fuerte TUNA en Caracas y de esta forma volvemos inmediatamente a los estudios de la noticia con más información adelante bueno y en estos momentos continúa el acto de graduación de los oficiales técnicos y la Academia Militar en Fuerte TUNA nuestro compañero Boris Castellano con los detalles adelante Boris exactamente volvemos nuevamente al patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ya prácticamente está finalizando la entrega de sables a los nuevos oficiales técnicos de la Fuerza Armada la particularidad de esta actividad es que el presidente Nicolás Maduro a pesar de la gran cuantía de graduandos del día de hoy ha decidido entregar a cada uno de ellos su sable en las manos que no solamente es la entrega del sable sino la entrega de una responsabilidad no se trata solamente del derecho que tienen estos oficiales técnicos de asumir sus cargos y responsabilidades en la Fuerza Armada sino también del compromiso que esto significa ya que fue el mismo compromiso que asumió el comandante Hugo Chávez cuando al igual que estos jóvenes recibió el sable hizo letra viva el juramento de defender la patria y los ideales de Bolívar fue acá en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela cuando nace el MBR 200 y esto se mantiene vigente, vivo y presente para estos nuevos oficiales técnicos que el día de hoy están recibiendo su sable ya nos encontramos en el acto de graduación de los oficiales técnicos de la Guardia Nacional Bolivariana y les resaltamos también que se realizó la juramentación de los nuevos comandantes de tres componentes de la Fuerza Armada y de la milicia un punto importante es que varios de los comandantes salientes de los componentes del ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional van a ocupar cargos importantes dentro de lo que es el gobierno bolivariano comenzamos con el almirante Gilberto Amílcar Pinto quien hoy entregó el comando de la Armada y pasará a encabezar el mando del territorio insular Miranda en la fachada caribeña de nuestro país también tenemos al mayor general Alexis Ascensión López Ramírez quien entregó la comandancia del ejército y ahora será secretario general del Consejo de Estado una instancia de gobierno que el presidente Nicolás Maduro pretende reimpulsar dándole mayor pragmatismo para abordar los grandes retos de la República y también acciones que permitan afrontar estos retos dentro de las políticas del gobierno y finalmente también tenemos al mayor general Justo Noguera Petri que el día de hoy entregó la comandancia de la Guardia Nacional y asumirá el reto de dirigir las industrias básicas de Guayana es decir, la CBG como nueva responsabilidad de gobierno el día de hoy también van a pasar a retiro la promoción de 1984 de los oficiales técnicos y se espera que realicen su desfile inaugural estos graduandos que les repetimos tienen la particularidad de haber ingresado a la Escuela de Oficiales Técnicos como bachilleres y ahora estar recibiendo su sable como oficiales técnicos esto nunca antes había ocurrido es primera vez que ocurre en la historia de nuestro país ya que los oficiales técnicos que en el pasado habían recibido su graduación y su grado lo hacían como un proceso de conversión o asimilación de lo que fue la implementación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana luego de ser refrendada por el presidente Hugo Chávez en el 2008 estos son los primeros oficiales técnicos de carrera que han estudiado los cuatro años en el centro de formación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integrante de la promoción bicentenario de la batalla de la victoria patria de Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez unidad, lucha, batalla y victoria juramentación de los nuevos oficiales ante la bandera nacional de acuerdo al siguiente ceremonial la escolta de bandera se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de hacer entrega de la bandera nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Atención! ¡Firi! ¡Ambro! ¡Arredo! Estos nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integrante de la promoción bicentenario de la batalla de la victoria egresan de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela jóvenes llenos de sueños metas e ímpetu que nutren la fila de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrollarán distintas funciones en todo el territorio nacional cumpliendo con lo estipulado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 328 los oficiales técnicos egresados de la Academia Técnica Militar Bolivariana han sido formados bajo el pensamiento revolucionario el nuevo pensamiento militar de la doctrina bolivariana basándose en las cinco raíces Simón Bolívar Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez oficiales técnicos que se especializan en los diferentes núcleos que lo componen Núcleo Ejército Núcleo Armada Núcleo Aviación Núcleo Ciencias de la Salud Núcleo de Comunicaciones y Electrónica Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bolívar y Chávez Siempre Chávez Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Buenas noches, mi comandante en jefe Buenas noches Solicito su autorización para hacer entrega de la bandera nacional de la República Bolivariana de Venezuela Autorizado El señor Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado Recibe la bandera nacional de la escolta para tomar la promesa de fidelidad La escolta de bandera se traslada al lado derecho de la tribuna presidencial ¡Escolta de frente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Toma del juramento bolivariano. Oficiales de la patria que hoy se gradúan, juran ustedes, delante de Dios, delante de la patria, delante del pueblo todo, delante de esta bandera tricolor, heroica bandera, de los libertadores, no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en la batalla que hoy comienzan como oficiales del ejército bolivariano, de la armada bolivariana, de la aviación bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas, en este largo camino que desde hoy recorrerán junto al pueblo, siempre y para siempre, para ver florecer la patria independiente, la patria socialista del siglo XXI. ¡Gracias! 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 de la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. ¡Felicitaciones! ¡Con vista al frente, ¡Sanudo! ¡Felicitaciones! 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 Este toque de oración les recordará eternamente el compromiso que ustedes acaban de asumir con el juramento hecho por nuestra patria. Desfile de honor de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recién graduados ante la bandera nacional. Promoción Bicentenario de la Batalla de la Victoria. ¡Desembaynen! ¡Sable! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡De frente! ¡Mar! Se invita a los oficiales técnicos egresados de las antiguas escuelas de suboficiales profesionales de carrera en el año 1984 que el día de hoy que el día de hoy pasan a la Reserva Activa a presenciar frente a la bandera nacional y junto al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el desfile mediante el cual su relevo generacional honrará los 30 años que el día de hoy de manera satisfactoria han alcanzado. Inician su desfile de honor los oficiales Sangre Nueva que nutrirá las filas de la oficialidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lleva por nombre promoción bicentenario de la batalla de la victoria de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Desfile Sentido Desfile Marcial sientan el orgullo de estos jóvenes para hacer este desfile de honor frente a los oficiales que hoy pasan a la reserva activa ese relevo generacional hoy se despiden los oficiales que durante 30 años dieron lo mejor de sí dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana oficiales que dieron su ejemplo con su trabajo y hoy el patio de honor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela reciben a los jóvenes graduandos quienes inician su carrera profesional llenos de entusiasmo a sabiendas de la gran responsabilidad que tienen en sus manos a partir de hoy estos oficiales serán desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para cumplir labores en sus componentes militares y en diversas especialidades las emociones se exaltan hoy por una parte el orgullo de ver un sueño hecho realidad y por la otra la satisfacción de haber cumplido con la amada patria de Bolívar y Chávez pueblo soberano pueblo sintamos la emoción de este desfile de honor que representa el relevo generacional dentro de la institución armada ante ustedes y excelente formación y con paso decidido se acercan ante el heroico pueblo venezolano las graduandas y graduandos de la academia técnica militar de la universidad militar bolivariana de venezuela aguerridos profesionales que se forjaron día a día con la visión de llegar a ser un oficial de nuestra fuerza armada nacional bolivariana dando la mejor demostración de disciplina constancia y sacrificio adquiridos durante su proceso de formación manteniendo la mirada bien alta al horizonte el ministerio del poder popular para la defensa y el viceministerio de educación la rectoría de la universidad militar bolivariana de venezuela está a cargo del ciudadano general de brigada alexis jose rodríguez cabello instituto de educación superior adscrito al sistema educativo de la fuerza armada nacional bolivariana nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de francisco de miranda antonio jose de sucre ezequiel zamora esas son nuestras raíces libertadoras humanistas y antiimperialistas inician este desfile ante la bandera nacional los jóvenes oficiales del ejército bolivariano integrantes de la promoción bicentenario de la batalla de la victoria estos profesionales se gradúan como dignos representantes de la juventud venezolana cual centauros incansables y herederos de las glorias de simón bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana hugo chávez dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad la academia técnica militar bolivariana le devuelve al pueblo venezolano este grupo de patriotas que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión que tienen por delante mantener sus veres sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y de hugo chávez y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano para mantener intacto el bien más preciado que hemos reconquistado la independencia de venezuela estos son oficiales integrantes de la promoción bicentenario de la batalla de la victoria sintamos la emoción de este desfile de honor que representa el relevo generacional de la institución armada defilan ante la bandera nacional los oficiales de la armada bolivariana quienes hoy se encuentran arribando a puertos seguro avivados por la flama de la doctrina bolivariana y virandina egresando de su alma mater habiendo sido formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructiva que pretende moldear en el joven militar del siglo 21 las competencias militares académica física actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y las ciencias navales para esta forma honrar su trabajo diario el llamado del libertador de independencia o nada oficial egresado es un profesional con alto potencial para ejecutar funciones técnicas con eficiencia y eficacia hacen su desfile ante la bandera nacional los oficiales de la aviación militar bolivariana ellos rinden tributo a la patria de Bolívar y Chávez llena de vida y de futuro la aviación militar bolivariana representa en su más pura y sublime expresión de razón de ser quienes en gallarda y marcial actitud inician su desfile a paso redoblado formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudio de educación universitaria y de una aviación militar bolivariana que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas venideras esta formación integral permite al joven oficial desarrollar los conocimientos técnicos adquiridos durante cuatro años cierran el desfile los caballeros y damas de honor oficiales de la guardia nacional bolivariana jóvenes sentinelas del pueblo fuerza armada al servicio de la paz interna garantes del orden previsores del desorden encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de esta ley esos serán sus apellidos específicos sintetizados con el nombre genérico de guardia nacional bolivariana jóvenes oficiales quienes recién culminaron la última fase de su formación académica y militar recibieron durante este periodo la orientación y el entrenamiento adecuado con miras a su desempeño como oficiales de la república bolivariana de Venezuela el ministerio del poder popular para la defensa la rectoría de la universidad militar bolivariana de Venezuela está a cargo del señor general de brigada Alexis José Rodríguez Cabello las y los cadetes de la universidad militar bolivariana de Venezuela reciben su entrenamiento y capacitación para ser formados como futuros oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana en las diferentes especialidades y menciones académicas esta universidad militar posee un moderno sistema educativo para formar a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de cuatro años de estudio formación física y preparación militar quienes egresan como licenciadas o licenciados en ciencias y artes militares o navales ingenieras o ingenieros militares obteniendo el día de hoy el grado de teniente o alférez de navío como oficial en los componentes militares prestos para cumplir funciones en la fuerza armada nacional bolivariana una vez culminada su preparación académica y física estos orgullosos hombres y mujeres cumplirán labores en diversas unidades distribuidas en todo el territorio nacional a través de las regiones estratégicas de defensa integral nuevo concepto de la geometría del poder que marca el accionar conjunto de la institución armada en pro del desarrollo nacional e integral siendo un instituto de educación universitaria adscrito al sistema educativo de la fuerza armada nacional bolivariana tiene como misión educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas al personal de los componentes militares y a la milicia bolivariana estos profesionales que requiere a la sociedad venezolana del siglo 21 a través de un proceso humanista científico técnico para cumplir tareas de seguridad defensa integral y desarrollo sustentable de la nación orgullosos de ser oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana herederos de la gloria de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez su formación integral se destacan las pasantías en las unidades militares medio de identificación con su componente además de ser capacitados como oficiales integrales un profundo sentido de solidaridad unidad lucha batalla y victoria y victoria y victoria y victoria Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nacida en revolución la escolta de bandera se traslada ante la tribuna presidencial para recibir la bandera nacional de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana BELATURBUING 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe solicitó su autorización para recibir la bandera nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. la escolta de bandera regresa a su sitial de honor en la formación en el día de hoy somos testigos del relevo generacional se despiden los oficiales técnicos egresados a las antiguas escuelas de suboficiales profesionales de carrera en el año 1984 luego de haber cumplido satisfactoriamente 30 años de servicio en la institución armada quedan sus sueños sus ejemplos sus experiencias sus anécdotas se despiden de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la satisfacción de haber cumplido con orgullo y tranquilidad de haber dado lo mejor de sí y hoy los oficiales recibieron su sable y ven materializada una nueva meta en su vida ahora vendrán nuevos retos ellos son el futuro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen el orgullo de haber realizado su último desfile como alferez y guardia marina el pasado 5 de julio y hoy 486 nuevos oficiales 161 del ejército bolivariano 121 de la Armada Bolivariana 157 de la Aviación Militar Bolivariana y 47 de la Guardia Nacional Bolivariana resaltando el egreso de nuestra Universidad Militar de Futura 140 oficiales femeninas unidad lucha batalla y victoria que no se hagan y victoria muchas veces que no se hagan el honor y toda la Herz lo que está haciendo y buque la hermosa Descansen ¡Abre! ¡Acre! ¡Chum! Una vez más damos un fuerte y caluroso aplauso a estos jóvenes, mujeres y hombres de nuestra Fuerza Arramada Nacional Bolivariana, Patria de Simón Bolívar y de nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez. Palabras de la Teniente Ana Isabel Vargas Valera, en representación de los oficiales graduandos. Y bien, de esta forma entonces les estamos llevando a ustedes todas las incidencias de lo que es este acto de graduación de los oficiales técnicos de carrera desde el fuerte Tiuna en Caracas. Por supuesto, nosotros nos mantendremos acá informándoles minuto a minuto de la evolución de los acontecimientos. Mientras tanto, volvemos nuevamente a los estudios. ...constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Licenciado, Jorge Arraza, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Almirante en Jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ministra del Poder Popular para la Defensa. Bien, agradecemos a nuestro compañero Boris Castellano. Veamos la juramentación de los nuevos oficiales técnicos de la promoción bicentenaria de la batalla de la victoria. Más de 480, María Ale. La República, Vicepresidentes de Gobierno para la Economía, compañero Rafael Ramírez Carreño, Vicepresidente para la Política y Canciller de la República, Elías Jagua Milano, Compañero, Vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, Ricardo Menéndez, Compañera Jefa de la Red Oriental, María del Pilar Hernández, Ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Teresa Meléndez, General en Jefe, Padrino López, compañeros comandantes generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, Profesor General en Jefe, Maestro, Pérez Arcai, familiares, madres, padres de los graduandos, hermanos, hermanas, a todos ustedes nuestro amor y el agradecimiento por haber forjado a estos muchachos y a estas muchachas como hombres y mujeres de bien. ¡Qué alegría, qué satisfacción y motivación siente uno cuando escucha a una muchacha de 20 años, una muchacha de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, teniente, graduándose hoy Ana Isabel Vargas Valera, escribir, leer y dirigir estas extraordinarias palabras que hemos escuchado hoy que surgieron de su propia alma, como me lo dijo aquí cuando la llamé para saludar. Un aplauso a esta muchacha, teniente de la patria, igual de este capitán de navío todavía muchacho, Gabriel Aliendri, que dijo sabias palabras, pero creo que lo más sabio que dijo es que aquí no hay retiro, aquí se mantienen todos al frente de la batalla en nuevas trincheras de luchas que le toca cumplir a cada quien. Todos estos resultados, compatriotas, oficiales, presentes, todos estos resultados de una revolución militar, que con claridad, audacia y firmeza, supo llevar adelante el comandante Chávez. No fueron cambios y reformas para que cambiara todo y no cambiara nada, no. Por eso, Hugo Chávez hizo una revolución militar en el siglo XXI y por eso tenemos esta poderosa, avanzada y cada vez más completa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque hicimos, hizo nuestro comandante una revolución. Y con eso le respondo las palabras de Ana Isabel, Vargas Valera y de Gabriel, que me daban las gracias. Todavía falta mucho en el camino, pero lo que yo sí le puedo responder a ustedes y al sentimiento que ustedes transmiten, es que tenemos entre todos que ser fieles al legado del comandante Chávez para que siga habiendo revolución militar, política, económica, social, cultural, revolución, revolución. revolución, revolución en todos los espacios, que ni se detenga y menos que retroceda la revolución. Una revolución cuando es verdadera no tiene derecho a detenerse, porque revolución que se detiene, retrograda, se estanca en sus aguas, se descompone y revolución que retrocede a un peor para el pueblo o para el país que esté viviendo una revolución auténtica como nosotros y quienes la dirigimos y quienes la dirigimos y nuestro pueblo permitamos que se retroceda en los elementos básicos del proyecto revolucionario. Por eso siempre tenemos nosotros que renovar los conceptos, las tareas que tenemos, la misión que tenemos que cumplir, la misión de hacer revolución y seguir con la pureza de las ideas que fueron sembradas en el corazón de dos generaciones que hemos visto hoy aquí, de varias generaciones, pero hoy hemos visto dos. Uno, el capitán de navío, Gabriel Aliendri, 33 años en vida militar y se va, se despide de su situación de actividad y ratifica su rumbo de patriota y de revolucionario. Y otro, esta joven de 21 años, que saluda la vida y le dice, allá voy, allá voy vida, allá voy camino, allá voy socialismo, allá voy futuro, me pertenece futuro. Por favor, es lo que dice esta joven en sus hermosas expresiones. General Zavarse Pavón, por favor mande a discreción. ¡A discreción! ¡Sí! Mande también a continuar en su puesto, para que se arreglen y estiren un poco las piernas. ¡Mande también a pasar! ¡Pasar! ¡Quedar correctamente a discreción! Revolución militar bolivariana. Nosotros vimos nacer esta revolución. Hay quienes la vieron nacer mucho antes. Aquellos cadetes, aquellos muchachos que conocieron al subteniente, al teniente, al capitán, al mayor, al teniente coronel Hugo Chávez, en cuarteles, en unidades militares, en academias, conocieron a aquel muchacho que como un huracán iba despertando la conciencia de Bolívar y su espíritu original. Iba sembrando en el alma la fe de que si era posible construir otra patria. Así iba nuestro comandante, los que lo conocieron antes y los que después lo conocimos en las calles, en los tres escenarios que hablaba el capitán de Navío, en donde nosotros nos forjamos por siempre y nos seguiremos forjando. Los tres escenarios, de allí nosotros conocimos y logramos captar la esencia, la esencia buena del pensamiento y de la voluntad general del comandante Chávez con nuestra patria. Y uno de los elementos principales, queridos oficiales que hoy se gradúan, familiares, ministros, jefes militares, uno de los elementos esenciales de la voluntad del comandante Chávez es que nuestra patria necesitaba una revolución permanente en el siglo XXI. No era una revolución limitada en el tiempo, ni en los escenarios, ni en los espacios. Era una revolución y es y tiene que ser una revolución permanente de todo el siglo XXI. Así que ustedes, muchachos, que hoy se gradúan de oficiales, gracias también, como decía el capitán de Navío, gracias a esta revolución, ustedes son la primera promoción bicentenario de la batalla de la victoria 2014, no lo olviden jamás, ustedes son la primera promoción que ha estudiado completo y se han graduado en los cuatro años en la Universidad Militar Bolivariana. Todas instituciones creadas por la mano del revolucionario comandante supremo Chávez. Es una revolución permanente que tiene sus fases y tiene que ser conducida con un concepto estratégico claro de que no podemos detener los cambios en ningún espacio de la vida y tenemos que ir acoplando las dimensiones de esta revolución en todos los campos. Una de ellas, fundamental, la revolución militar. Para garantizar la soberanía nacional, para garantizar la integridad de la patria, para garantizar la defensa de la democracia, para garantizar la defensa de los derechos del pueblo, para garantizar la paz, para garantizar la unión, revolución militar para garantizar patria. La misión tiene que estar muy clara, jefes militares, compañeros, oficiales, que recién se graduan hoy, pero sobre todo le hablo a la juventud más joven, una revolución permanente, una renovación y actualización en los tres escenarios que nos dice el Capitán de Navío, Gabriel. una actualización de los valores que nos mueven, un conocimiento profundo de nuestra patria, de nuestras instituciones, una formación permanente. No puede haber dificultad, muchachos y muchachas, no puede haber dificultad que detenga la fe y la fuerza revolucionaria que ustedes han cultivado durante estos años. Por eso tiene mucha razón, o gran razón, esa reflexión del Capitán de Navío. Cuando trae el pensamiento del libertador en el diario de Bucaramanga, escrito, recogido como una entrevista periodística por Perú de la Croz en Bucaramanga, mientras el libertador seguía la deliberación del Congreso de Ocaña como últimos de sus, los últimos intentos del libertador por salvar a Colombia la Grande, allí el libertador expresaba esos tres escenarios. Creo que todos estamos sometidos a esos tres escenarios. Nuestra formación permanente en el hogar, en la familia, recibiendo valores, compartiendo valores, creando y transmitiendo nuevos valores para los niños y niñas que se levantan. la formación en la escuela, en las academias, en la educación formal y en todas las posibilidades que da nuestra patria para la formación. Pero quizás, quizás, la más dura, quizás, la que nos deja mayor enseñanza, donde aprendemos más, es en la tercera escuela, es en el tercer escenario que cita el Capitán de Navío, citando a nuestro libertador Simón Bolívar. Es en la escuela de las dificultades, es en la escuela de la vida, es en la escuela de la calle, es en la escuela del hacer, del hacer, del aprender. Y allí también nuestro comandante nos dejó, nos dejó, una gran enseñanza, atreverse a ser, forma parte, indisoluble, del carácter que debe tener y forjar todo patriota, todo revolucionario, atreverse a ser, a crear lo nuevo, comprometerse con el hacer, y sobre todo, afrontar, enfrentar, las dificultades, sea la que sea, aprender de las dificultades, de los obstáculos, de los dolores. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros en estos 16 meses? ¿Desde que perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez? ¿Alguien pensaba que era posible mantener la revolución bolivariana en todos los espacios y dimensiones sin la presencia física del comandante Chávez? Sé la respuesta. Ninguno de nosotros imaginaba la revolución bolivariana andando su camino del siglo XXI en esta etapa sin el comandante Chávez. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos 16 meses? De la inteligencia y la sabiduría colectiva, de los valores del pueblo, de las enseñanzas en la perseverancia en un proyecto, de la fe en el futuro, de la confianza en nuestro pueblo. Y sobre todo, cuánto le debemos los venezolanos y las venezolanas en estos 16 meses de aprendizaje, de lucha, de batalla, de victorias, cuánto le debemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la unión cívico-militar que ha sido el soporte fundamental de que toda la unidad, de que toda la lucha, de que toda nuestra batalla siempre corone de distintas maneras en victorias. victoria, victoria y victoria. Es el tiempo de la victoria, es el tiempo del avance, es un tiempo histórico largo que nos toca recorrer largo. Ustedes tienen, quizás, un privilegio, muchachos de 20 años que hoy se gradúan, quizás, digo yo, pienso, tienen un privilegio, están empezando la vida apenas. Ustedes podrán ver la década del 20, del 30, del 40, del 50, ustedes podrán venir una y otra vez por allá en el 2040, en el 2050 y podrán ver con sus ojos esta patria reduciente, una patria socialista y sus ojos serán los ojos de los que no pudieron ver el futuro hecho realidad. Ustedes harán realidad aquello que nos dijera el comandante Chávez aquí en esta misma tarima cuando dijo ha valido la pena tanta lucha, tanto sacrificio y si mis ojos no pueden ver la patria libre y socialista por allá por el 2040 sentiré en quienes lo vean mis propios ojos y mi propio espíritu y así será con ustedes, muchachos. Ustedes serán la realización futura de un sueño que sí es posible. de un sueño que sí es posible. Muchachos, muchachas, una vez más a cada uno de ustedes se los dije felicitaciones. Hoy hemos graduado cuatrocientos ochenta y seis oficiales de la patria. Hace cuarenta y ocho horas graduamos algo más de seiscientos, seiscientos cuarenta y cuatro. Entre todos da más de mil cien, mil ciento cuarenta y ocho creo que es, ¿verdad? El número redondo no es fácil porque estas graduaciones son amor. Como nos lo enseñó el comandante Chávez. Amor con amor se premia. Nosotros no vamos a venir a darle el sable de tenientes, de oficiales a ustedes como si fuera algo automático, ¿no? Comandante Chávez inauguró muchas cosas en esta vida pero sobre todo nos enseñó con su ejemplo que este acto es sagrado y cada sable es un acto de premio y de amor. Por eso aproveché para transmitirle un saludo a cada uno de ustedes. Nos hubiera gustado como debe ser hacer un solo acto de graduación entre oficiales de comando y oficiales técnicos. Vamos a hacer en el próximo año. El próximo año lo haremos y nos prepararemos físicamente para poder aguantar aguantar bueno, la dedicación física que nos lleva una hora, dos horas, tres horas porque es transmisión de energía, de amor, reconocimiento, premio, conexión del alma entre todos los oficiales y nosotros que estamos al frente de las tareas de conducción de nuestra patria. Así tiene que ser siempre y así lo vamos a hacer el próximo año. quiero felicitar también primero reconocer a los comandantes generales del ejército mayor general López Ramírez de la armada almirante Pinto Blanco de la Guardia Nacional Bolivariana mayor general Justo Noguera Pietri de la milicia nacional bolivariana mayor general Briseño Moreno Les agradezco tanto trabajo entrega disciplina honor militar tanta lealtad en estos meses de lucha de brega de dificultades Muchas gracias a ustedes que han entregado su estandarte invicto limpio transparente Gracias Y también les agradezco a estos buenos oficiales que han asumido la comandancia general les he pedido que me ayuden me acompañen a pesar de que ellos son de la promoción en 1984 les pedí a ustedes a su familia seguramente su familia esperaba que ustedes volvieran a ese escenario con más tiempo bueno ojalá nos comprendan ¿verdad? Les agradezco mayor general Izquierdo Torre por asumir el estandarte y la conducción del ejército bolivariano de nuestra patria almirante Avendaño por asumir la conducción de la armada militar bolivariana mayor general Oviedo por asumir la guardia nacional bolivariana y al mayor Rubio Silva por asumir la milicia nacional bolivariana y a ustedes también compañeros al mayor general Eutimio Criollo por continuar al frente desde hace un mes mes y medio de la aviación militar al almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva ministra del poder popular y al general en jefe comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López gracias por todo el esfuerzo el trabajo en equipo el trabajo unitario generales de la patria honestos honestos sacrificados luchadores como quizás hace mucho no se tuvo la revolución ha forjado generales de honor de honestidad suprema de compromiso real de pensamiento patriótico profundo de avanzada muchas gracias querido compatriota bueno este es un saludo que quería darle una reflexión necesaria para expresar todo el compromiso jurado y que estoy seguro ustedes van a cumplir desde el primer día de su carrera ya como oficiales entregados por entero a engrandecer nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana siempre ha podido más el amor que la intriga que la maldad que el odio a aquellos que odian y desprecian la fuerza armada nacional bolivariana respondámosle siempre con disciplina con amor con lealtad con coraje con trabajo siempre podrá más el amor a la patria que aquellos que niegan nuestra patria todos los días bueno muchachos hoy es el primer día ustedes como oficiales también les otorgo 30 días de permiso para que vayan con su familia a compartir y a pensar lo que ha sido y a pensar lo que va a ser felicidades que Dios los bendiga los proteja y los cuide a todos ustedes y a sus familiares Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista y la venciaremos muchas gracias buenas noches a todos felicitaciones felicidades atención gire escuchamos al presidente de la república Nicolás Maduro desde el patio de honor de la academia militar quien instó a los nuevos oficiales técnicos de la fuerza nacional bolivariana a seguir fortaleciendo nuestra soberanía e independencia nosotros